Bueno, en otros temas, en estos momentos, en la mañanera desde Chihuahua, el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, dio más detalles sobre el trágico accidente en Chiapas. Y al parecer no tiene más esta. Y de la propia comunidad de la Colonia al Refugio, concurrieron al auxilio de los heridos. Las diversas instancias que acudieron al lugar del accidente fueron servidores públicos del gobierno del estado, del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, del IMSS, de Protección Civil de Chiapas, Protección Civil de Chiapas de Corzo, de la Cruz Roja, Rescate Urbano, Policía Estatal, Bomberos, Tránsito Municipal y Herum. Poco después se trasladó desde la Ciudad de México y hasta Tuzla Gutiérrez la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil con un equipo de protección civil para auxiliar en las acciones necesarias por el accidente. Según testimonios de los propios migrantes, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad en las cuales los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer los subieron a las cajas del trailer y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Posteriormente, acerca de las 17 horas, la Fiscalía Estatal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. La Fiscalía General de la República dio a conocer qué va a traer el caso. Algunas de las acciones realizadas fue una permanente coordinación entre autoridades del nivel federal, estatal y municipal. Se brindó atención médica a los migrantes heridos y sus familias. Seguiremos informando más sobre este tema.